Hasbro tiene su sede en Pawtucket, Rhode Island, lo que lo hace especial para mí es que lleva la marca Transformers, sin duda tenemos muchos socios, pero para Hasbro la corona, Jewel is Transformers, lo que queríamos era crear un campus, un ambiente que llevó a la creatividad, realmente puedes soñar casi cualquier cosa dentro de las paredes de la empresa, modelar ese producto, fotografiar ese producto, empaquetar ese producto, nunca te dejes tu escritorio. Hay un lugar increíble para trabajar obviamente porque vas a hacer juguetes y eso es divertido, creciendo Transformers, fue una gran banda con la que tocar, nunca hice la conexión de que realmente podrías ir y hacer transformadores y conforme crecí y me di cuenta que a través del diseño eso era en realidad un trabajo que podías hacer, lo perseguí. Me llamo John, trabajo como gerente de diseño en Hasbro y mi trabajo es crear robots geniales que se transforman en cosas. Creo que lo único sobre Transformers Age of Extinction es, el equipo de producción hizo un trabajo increíble realmente haciendo a esos personajes únicos y especiales entre sí y para mí creo que eso va a resonar. Como artista y fanático de Transformers creo que realmente va a conectar con los niños. Tienes a un tipo que tiene un gran abrigo, por ejemplo, esa es una característica adicional genial en un juguete o algo chulo para dibujar. Solo mira las miras flotantes, solo mira... Los personajes quiero decir mira los autos en que se convierten y lo realistas que son como personajes. En Transformers 4 hubo una oportunidad para introducir nuevos personajes que la gente esperaba, esperar con ansias y que muchas personas querían ver en pantalla. Poder llevar eso al público fue muy importante para nosotros. Obviamente a los fans les encantan los Dinobots, han sido una gran parte de nuestra leyenda desde hace mucho tiempo y Grimlock es el líder de los Dinobots. Un Grimlock era un personaje creado en 1985 y en ese momento en la historia, no era un robot, pero era algo así como... como un guerrero sin maestro y tenía su loca banda de Dinobots que lo acompañaban y no era el tipo más brillante. Hablaba como un cavernícola, un éxito y sabíamos que este personaje significaba mucho para toda una generación de gente. Y discutimos cómo podríamos tomar a Grimlock de aquel entonces y reinventarlo para el futuro. Porque Grimlock en 1985-86 es como este gran dinosaurio torpe, ya sabes, con su cola arrastrándose por el suelo y es algo anticuado y queríamos reinventarlos para que fueran algo divertido y contemporáneo. Si ves la franquicia de películas, Michael Bay añade mucha acción donde el personaje corre hacia la pantalla y se transforma todo en una toma. Algo que queríamos traer a la mesa era esta idea de dinosaurios que se mueven realmente rápido. Están destrozando cosas, una fuerza destructiva gigante y lo que estamos haciendo ahora con los juguetes de Transformers es que realmente estamos tratando de traer la magia en el juguete para que la fluidez de la transformación ocurra y fue un proceso difícil llegar a ello. Los diseñadores de productos tuvieron una idea para crear este dinosaurio gigante. Así que cuando vimos a Optimus Prime montando a Grimlock, llegando para salvar el día, dijimos que necesitábamos hacerlo realidad en Ese es nuestro producto estrella. Nuestro equipo de diseño hizo un trabajo increíble al crear un Grimlock gigante con pisada y mordisco que literalmente tiene todas estas funciones diferentes. Entonces, ¿de dónde sale eso? Bueno, estábamos hablando de dejar esta parte de su cuello abierta y luego las armas se desplegarían justo ahí, justo en ese punto. Y creo que si el mango está posicionado correctamente, podríamos asegúrate de que pase por encima y quepa en tu stand. Con la creación del Stomping Chomp Grimlock, queríamos transmitir realmente esa impresionante presencia de Grimlock. Este tipo es grande, así que tuvimos que hacer el juguete grande y seguimos observando. No es suficientemente grande, tiene que ser más grande, más grande. Todos trabajábamos juntos desde el principio, literalmente en una sala, intentando esbozar las cosas. Todo se va uniendo, pieza por pieza, hasta que terminamos con algo que decimos, hey, esto está bastante bien. Nos gusta lo que tenemos aquí, nos sentimos cómodos. Y luego lo llevamos desde allí al modelado y luego a la fabricación y así sucesivamente. Así que mi nombre es Patrick Mayer, soy el gerente senior. Somos el taller de modelos de Hasbro y nos encargamos de desarrollar todos los prototipos para los productos de Hasbro. Te voy a dar un recorrido rápido, mostrarte el lugar y enseñarte cómo hacemos algunas de las cosas que producimos. Antes de hacer cualquier modelo físico, nosotros lo trabajamos en nuestros paquetes de CAD CAM para asegurarnos de que todas las partes encajen, funcionen correctamente y que podamos manipularlas adecuadamente antes de perder tiempo en fabricarlas. Stephen Gray está trabajando en un paquete CAM en este momento y va a demostrar algunas cosas para ti. Así que ahora estoy trabajando en algunos problemas de superficie con este modelo. Lo que queremos asegurar es que cuando enviemos cosas al R-PLAB, sea un buen archivo con el que trabajar. Así que en este momento en lo que estoy trabajando es en el derretido que va justo delante del dinamómetro aquí. Voy a revisar rápidamente la pieza para asegurarme de que se ve bastante bien. Y ahora vamos a arrastrar y soltarlo en nuestro ensamblaje. En este paquete también podemos mover cosas y ver cómo interactúan entre sí. Podemos automáticamente. Las interferencias se ajustan por ellos y ahorran tiempo al final. Así que no tenemos que regenerar piezas. En esa etapa también comenzamos a refinar la estética. Obtenemos los matices de la película. Los ponemos en el juguete. Y esta es a veces la parte más difícil porque lo que terminas haciendo es que tienes que sacrificar a veces algunos de esos detalles. Para la función del juguete, dependiendo especialmente con los transformadores. ¿Dónde va a transformarse? Hay piezas que van a interferir entre sí. ¿Cómo se encajan las piezas? Toca para moverte. ¿Transferencia de fluido? La información, y este es uno de los mayores desafíos del proceso, es realmente tratar de permanecer fiel a esos increíbles detalles. Pero también intentando comunicar algo que realmente se va a traducir como un juguete. Así que tiene que volverse plástico en algún momento. Somos uno de los pocos lugares en la costa este que tienen cinco tecnologías diferentes in situ para prototipado rápido. Dos de las máquinas están dentro de esta ventana y estamos cultivando algunas de las partes para nuestro equipo de transformadores ahora mismo. Así que esta es nuestra impresora Konex. Utiliza tecnología Polyjet. Básicamente usa la misma tecnología que tu impresora de inyección de tinta en casa. Tiene ocho cabezales de impresión. Cuatro de ellos son para soporte de lo que realmente sostiene la pieza y nos permite construirla. Luego cuatro de los cabezales de impresión se utilizan realmente para la resina. Y que la máquina está expulsando en este momento capas muy pequeñas y finas. 40 micrones creo es donde está ahora. El glóbulo rojo creo es de 25 micrones. Es una capa bastante delgada. Algunos materiales es algo bastante genial. En el pasado todos serían modelos construidos a mano. Ahora los estamos cultivando, viendo todas las noches. Así que podemos venir literalmente al día siguiente a ver todos nuestros cambios en plástico en nuestras manos. Y así la velocidad es simplemente realmente rápida. En el proceso de desarrollo lo que es genial para nosotros. Nuestro departamento de casting es donde hacemos todas nuestras piezas duplicadas. Entonces con 1700 artículos en línea hacemos cinco modelos de cada uno. Tenemos que usar estos moldes RTOB para hacer todas nuestras duplicaciones. Me llamo Mike Cully. Soy un fundidor senior en Hasbro. Oye, fundir es una reproducción de todas las partes para la herramienta que hacemos. Por toda la empresa vamos a rociar el molde con desmoldante. Vamos a unir las dos mitades. Y lo que hacemos es tomar el molde. Solo para que no salga más uretano. Y luego vamos a verter nuestro uretano. Luego mezclamos. Compramos el uretano. Y luego lo que tenemos que hacer es ponerlo en una cámara. Y demos a la cámara durante una hora. Y eso saldrá y lo desmoldaremos. Y estas serán las partes que saldrán de los moldes. Esta es la mitad delantera de la cara. La parte trasera de la cara. Y lo que hacemos es que una vez que están secos, los unimos y el molde es Optimus Prime. Así que ahora estamos en nuestra última parada del recorrido. Y ahí es donde vamos a poner la decoración en nuestro gremlin. Entonces Mark te va a enseñar cómo aplicamos nuestro deco o pintura en este caso. Igualar esa hoja de deco y lograr que el producto se vea lo mejor posible. Me llamo Mark Maha. Soy el artista de modelos de Transformers. Eso es todo. Estoy a cargo del proceso de prototipado de Transformers. Bien, obtengo tiempo de pónganlo en partes. Como pueden ver aquí hay 19 moldes para este Grimlock de parar y cortar. Y luego, cuando reciba la hoja de decoración del diseñador, realmente lo llevo al cuarto de pintura. Doy base a todas estas piezas con el color. Creo que pintaré esta pieza y tal vez una pata. Está a mitad de camino. Haremos toda la pierna y haremos la parte superior de la pierna. Haremos esa cosa bonita. Haremos un par de piezas. Vamos, hagámoslo. Después de que tomes las piezas, los aceites de las manos que dejas sobre el modelo gris realmente separarán la pintura cuando ésta lo toque. Así que primero lo limpias con un poco de mejor amigo. Píselo natural. Y tú, sí, como superficie pintada limpia. Una de las cosas es que hay muchos colores. Realmente, mezclamos cada color a mano con pintura de laca. Mira, ocultó la mancha del cuello justo ahí. Así que el color exacto que viene el diseñador. Puedes imaginar lo difícil que es para igualar todos estos colores a mano. No hay una fórmula cierta. Todo es a ojo. Así que es como Alex para obtener un acabado realmente brillante. Hace su proceso de dos pasos. Así que yo en realidad mezcla dos colores. Así que el primer color sería este para la capa base. Realmente mezclé esto antes. Es un exceso de pulverización. Y solo un tinte con polvo. Así que solo le da como un lindo brillo metálico. Casi como un acabado brillante también. Como pueden ver la diferencia. Tiene un bonito acabado metálico brillante. Mientras que esto tiene más bien como un honor realmente. Me encantan los Transformers. Siempre lo he hecho desde los primeros días de Heon. Ser parte de la marca es como un sueño hecho realidad. Después de pintar el artículo. Lo vuelvo a armar es. Se coloca sobre la mesa para la aprobación. Todo el equipo baja. Lo revisa. Marketing. Diseño. Solo para asegurarse de que tenga el aspecto deseado. El juguete de Grimlock se juega justo como Grimlock en la película. Y se transforma muy fácilmente. Optimus Prime cabalga en su espalda. Cuando Optimus se sube a su espalda. Activa respuestas únicas. Luces y sonidos. Y luego si colocas un personaje diferente en la espalda de Grimlock. Obtienes diferentes luces y sonidos y diferente respuesta de Grimlock. Y así realmente vives la fantasía de Autobot y Decepticon. Dentro de la línea de juguetes como en las películas. Realmente bueno. Esto es impresionante. Excelente trabajo. Sí, enviamoslo. Lo más importante sobre Stomp and Chomp Grimlock para mí es que parece real. Realmente genial. No le quitamos nada al diseño. Es un Dinobot con estilo. Así que no es simple. Sigue siendo muy detallado y muy atractivo. Lo que demuestra lo excelente que es. Porque yo respeto. Ya sabes la apariencia y sensación de lo que hace. Aunque es una transformación muy simple. Es simplemente mágico. Grimlock es fantástico. Porque simplemente agarras ese mango y avanzas. Ya sabes. Es un dinosaurio un segundo. Y al siguiente un robot gigante. Grimlock comenzó en el año 2011. Y ahora estamos en 2014. Así que es un proceso de dos a tres años desde la idea inicial. Algo en los estantes de venta. Cuando estás en una tienda. Aparece y comienzas a jugar con ellos. Simplemente dices. Guau. Esto es increíble. Sabes. Trabajé tres años en eso. Y este niño. Y jugando con algo justo como yo jugaba cuando era niño. Eso nunca pasa de moda. Son solo algunos de los momentos más gratificantes de nuestro trabajo. Poder ver la magia en los ojos de un niño. Y pensar. Guau. Esto es real. Es algo que empezó hace tres años. Y aquí está. Creo que lo mejor que me levanta de la cama. Y me trae aquí. Lo que me emociona sobre mi trabajo. Es la idea de que nosotros estamos moldeando el entretenimiento. Estamos moldeando experiencias para la próxima generación. Para que los niños recuerden y puedan venir a trabajar y pensar en eso. Y considerar cómo estamos moldeando la próxima generación de mentes. Es realmente algo poderoso. Allí nosotros. Transformadores. Gracias por la oportunidad de mostrarte nuestro taller. Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos aquí en Hasbro. Tenemos mucha gente talentosa. Y nos encanta dar vida a los productos de Hasbro. Ahora es el momento de ir para volver al trabajo.